Tu debilidad te llevará a tu fortaleza. La idea de mi título no deja de ser muy importante. La baso en el capítulo 9 de Juan y me enfoco en la primer frase del texto que dice Al pasar Jesús vio. Lo tenemos en la pantalla. Fíjense esa simple expresión que hay ahí. Al pasar Jesús vio. Muchas veces nosotros ponemos por alto de que Jesús pasa por una situación de la vida suya que le llama a él la atención. Y muchas veces esas situaciones no son a lo mejor aquellas más encomiables que pudiésemos nosotros notar en la vida suya. Puede ser un momento de debilidad. Puede ser un momento de flaqueza. Un momento en el cual su fe tambalea. Y usted dirá pues ¿Cómo es posible que Dios pueda tornar mi debilidad en fortaleza? Leemos el resto del texto y después Dios me dé gracia en exponer la palabra de Dios. Dice Juan 9 capítulo 1. Al pasar Jesús vio. Y fíjense esa expresión. Estaba pasando por una situación en particular que había acontecido previamente que le llamó la atención. Y si uno se fija en esa expresión ahí se encierra mucho porque ¿Qué cosa es la que Jesús no ve aún en los más pésimos de los momentos de las vidas de las personas? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento ¿Ok? Yo sé que de pronto vamos a mirar la ceguera como algo físico porque es normal, es un caso físico el que de pronto detiene a Jesús. Pero la realidad es que un ciego físico no es la totalidad de lo que la ceguera representa. Más problemático es el caso de un hombre que teniendo o una mujer todas sus facultades está ciega a la realidad del mundo en el cual vivimos. En las cuales muchas cosas feas suceden pero a la misma vez muchas cosas lindas también. Y lo que uno tiene que entender en la vida es cómo podemos permitir que Dios mire la fealdad de nuestra vida y la torne en una absoluta belleza. El comienzo de esta historia denota la relación entre sujeto y materia de tiempo, espacio, ocasión, tema y a la misma vez de situaciones que habían precedido a lo que va a ocurrir ahora en este momento. Típico de la vida de cualquiera de ustedes le damos continuación al texto de la palabra. Verso 2 Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. Mira, los discípulos encaran una pregunta que demanda atención porque es muy típica del ser humano a veces tratar de descifrar los enigmas de la vida. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entretanto, que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo un lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo, ve alabante en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Unos decían, ¿no es este el que sentaba y otros, a él se parecen? Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, él dijo, no sé, no sé, no sé. Pauso en estos versos. Me atrevo a usar la totalidad de esos doce versos. Para de pronto darle una matiz aparentemente nueva, a lo mejor fresca, a lo mejor un poco difícil de entender para algunas personas. Pero la realidad es de que en la vida de todas personas, sus contornos relativos siempre actúan en la eventualidad de nuestros movimientos. Todos ustedes existen alrededor y dentro de diferentes circunstancias ocurriendo simultáneamente y sí influyen en la percepción suya y de otros también. Todos estamos siendo continuamente influenciados por las cosas que suceden a nuestros alrededores. Decir lo contrario sería una falsedad. Y Jesús no es la excepción en este escenario. Él reacciona. Porque la Biblia dice desde el comienzo que al pasar Jesús vio algo fuera de sí mismo. Le llamó la atención. Dice este mismo verso de la apertura que lo que Jesús vio fue a un hombre ciego de nacimiento. Muchas personas hablando espiritualmente dicen siempre yo he creído en Dios. Yo nací creyendo en Dios. Y la realidad es todo lo contrario. Nadie nace creyendo en Dios. Es más, cuando nacemos estamos totalmente oblivios a nuestros alrededores. Dependemos absolutamente de nuestros padres para que nos puedan nutrir, para que nos puedan proteger y para que nos puedan hacer que nuestra vida vaya respetando patrones totalmente desconocidos para un infante como es un niño recién nacido. Ese niño no sabe nada. Ese niño no tiene idea de cómo funciona el mundo a su alrededor. Aprendió de pronto a respirar. Sus pulmoncitos nos obligaron a dar un suspiro. Y fue el suspiro que le abrió los bronquios por primera vez para poder ser introducidos en este mundo. Lo cual produjo un llanto profundo que le dio a entender a su padre, madre y a aquellos que nos atienden para recibirlo dentro de esta humanidad. Entiende que el niño estaba vivo. Que todo andaba bien. Que ese era el comienzo y que ahora comenzaría la función de aquellos padres que se interesaron en que él entrase en este mundo. ¿Saben ustedes que todos nacemos ciegos? Desde el que nacemos en un sentido inferior pero real a este hombre ciego. Que un niño cuando empieza a ver los destellos de la luz, la luz es demasiado fuerte para sus ojos. Al igual que le sucede a ustedes en una mañana, entiendo, o una noche cuando se ve obligado a prender las luces por necesidad de ver qué es lo que le rodea. O de ir a lo mejor al baño o a ir a comarse un vaso de agua, cualquiera que sea sus necesidades. De pronto la luz es demasiado fuerte para ser asimilada en totalidad. Nos vemos obligados a paulativamente a acostumbrarnos a la influencia de la luz. Nos toma un tiempo hacer esos ajustes. Quiere decir que llegamos inconscientes de muchas cosas a este mundo. Ignorando de cómo nos afectan. Susceptibles a sus influencias y determinando los cambios que traerán a nuestra vida todas aquellas cosas con las cuales no tenemos forma de expresar lo raro que nos sentimos en este nuevo mundo al ser una criatura recién nacida. Sí, a todos ustedes muchas cosas también en este mundo los han cambiado y les seguirán cambiando. Debilitando a veces, debilitando a veces, doblegándolos en otras ocasiones y aún estorbando su desarrollo mientras determinan cómo le van a hacer frente a la vida. La realidad es que no es fácil, es algo complejo. Pero alégrese que Jesús viene de pasar a la vida suya, a costa suya y te acaba de ver. Se da cuenta de que tú necesitas ayuda, de que tú necesitas vislumbrar una realidad que te es opaca, te es difícil de descifrar. El ciego no podemos decir que vio a Jesús. No, no podemos decir algo semejante. Pero el ciego era bien conocido por las personas en sus contornos. Todo el mundo lo conocía. Él no tenía que decir yo soy el ciego porque todos lo habían visto bendignado. Todos sabían quién era, sabían mucho más de él que lo que él sabía de ellos. Y Jesús está a punto de manifestar que lo que él dijo era una realidad. ¿Qué acababa de decir de él? Él acababa de declarar ser la luz del mundo. Tomará otra forma marcada, trayendo vista al igual que luz. Y lo haría en singular en un hombre que desconocía lo que era ver. Todos lo escucharon a él decir que él era la luz del mundo. La realidad es que muchos hasta el día de hoy no lo entienden. Él es la única luz del mundo. Es más, aún en el ámbito de la iglesia les cuesta trabajo a la creyentera decir que creemos que él es la luz de nuestro caminar. Y algo que decidió ser más simple que venderlo. Y me pregunto, ¿necesita usted ver su vida con más claridad? Y la realidad es que aún nosotros que vivimos nuestra propia existencia, muchas veces no estamos conscientes de la magnitud, de la luz que nosotros percibimos. No nos damos cuenta de la iluminación no solo física, sino espiritual que nos rodea. Los discípulos de Jesús estaban por ver y establecer y a la misma vez confirmar un milagro señalativo. Este milagro marcaría la realidad de que Jesús era la luz del mundo. Pero no solo lo marcaría, no solo sería simbólico, no solo sería un monumento a la gloria de la persona de Jesús, sino que muchas personas se iban a ver obligados a reaccionar a la luz y a la vista simbólica y espiritual. Igual que esa revelación iba a traer a cada uno de ellos. Miren, el hecho de que este hombre era ciego de nacimiento, hacía la condición de la ceguera más difícil de sanar. Porque una cosa es que una persona se haya quedado paulatinamente ciega a una persona que jamás ha visto. Quiere decir que el problema de él era congénito. Era algo, entiendes, que verdaderamente lo había privado en totalidad de la percepción de lo que pudiese significar la luz. Pero a la misma vez, él se iba a ver transformado en un milagro de luz tan extraordinario que todo el mundo quería hablar con él para que él le diese una respuesta a algo a lo cual él no podía responder. Y la realidad es que como tú y yo le vamos a explicar a una persona lo que Jesucristo significa para nosotros cuando la claridad de la luz que ha llegado a la vida nuestra ha transformado nuestra existencia en su totalidad. El problema de disfunción era crónico en este individuo. De la misma forma que es crónico en cualquier pecador porque no quieren operar en son a esa luz reveladora. Les muestra trabajo porque es acto totalmente distinto, es acto tan transformador, que siempre se sienten con resistencia ante una revelación tan grande porque les va a cambiar por totalidad la percepción de ellos de lo que significa ver. Mira qué curiosidad más grande que le cuesta más trabajo a una persona que ha visto toda una vida. De pronto ve, qué ansiedos que ve por primera vez. Esto verdaderamente, ¿entiendes?, es irónico en su totalidad. Ahora, también pregunto, y el suyo, ¿no será posiblemente crónico también el problema? de que de pronto nosotros no podemos ver, a pesar de que pensamos tener uso y facultad absoluta de nuestra visión. Es más, tenemos hasta instrumentos que nos ayudan en la percepción de luz. Y sin ellos, muchas veces, cuando conocemos su poder, no queremos funcionar sin ellos, porque corrige aún la deficiencia que podamos tener visual para poder decir que gozamos de totalidad visión. Decir, hermanos, que siempre hemos creído en Dios es una declaración sin fundamento. Mentira. Nadie siempre ha creído en Dios. Nadie, el que diga algo semejante, verdaderamente no está razonando de acuerdo a su percepción que debería ser clara. Pero muchas veces es ofusca, como muchos dicen. Si no, porque dice la Biblia, acto curioso, y es el hecho de que todos hemos pecado. No quiere decir que esto es una justificación para seguir pecando. Porque si algo demanda Dios de nosotros, es que le demos una vuelta a la percepción del pecado. En otras palabras, que nosotros en algún proceso de la vida entendamos que no podemos seguir, ¿entiendes? Con la misma mentalidad que teníamos en otro tiempo dado. No. Por esto es que la palabra continuamente nos está transformando. Estas fueron las palabras de Cristóbal que hoy día nos habló desde este mismo cúlpito, dando a entender lo semejante, pero mostrando a la misma vez intención en la corrección necesaria cuando hay carencia de percepción para actuar más correctamente en nuestro comportamiento del mañana. Romano 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira como Pablo presenta esta realidad. Quiero decir que estamos ante un conflicto, un conflicto que se continúa explicando, porque continúa la palabra de Dios diciendo muchos versos más adelante, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Esto no tiene lógica, que Dios le haya dado al hombre la ley para que el pecado abunde más. Pues tierra diría, no, pues sí, ese fue el motivo especialmente, para que hubiera una conciencia clara de la pecaminosidad del hombre. Más cuando el pecado abundó, dice el apóstol Pablo, o que ciertamente abundó por consecuencia de la restricción de la ley, dice de pronto que sobreabundó la gracia. Miren, Dios buscaba la oportunidad para decirle al hombre, no me importa cuántas veces tú metas la hada, lo que yo siempre voy a estar buscando es la determinación tuya de que determines que no quieres pecar más. Oye, qué difícil es entender a Dios. No vaya a pensar que entender a Dios es fácil, porque verdaderamente le rompe los sesos a cualquier persona. Y tú me dices, entonces, pastor, ¿cuál es la solución? Pablo ahí mismo, en el mismo capítulo 5, nos da la solución, en el verso 21, porque dice, para que así, como el pecado reinó para muerte, dando a entender que Dios dio la ley para que el pecado reinara, y reinara para muerte, para matarte, para acabar contigo. Tú dirías, pero qué clase de Dios es esta que quiere acabar conmigo, como con perreco, me quiere arrancar los pocos pelos que tengo en la cabeza. Dice, así también la gracia reide por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Los paralelos de Dios, la mente de Dios, nos hace y nos obliga a decir, tú sabes qué, Dios, la verdad, que me doy cuenta, ¿entiendes?, que yo no pueda con este paquete. De acuerdo, de una ocasión, de una persona que llegó a la conclusión, sin haber verdaderamente contemplado estos versos que me dijo, ¿entiendes?, pero es que no puedo. Y ahí ya es a donde Dios nos quiere llegar, a que nosotros le digamos a Dios, no puedo, para que de pronto el poder transformador de Dios nos diga, qué bueno, llegaste a donde te quería llevar, me quería traer a este punto de volverme loco con completo, de que tenga yo que decir que no puedo con este paquete, porque lo único que tenía ganas era de mirar para Dios, mirarme de Jesucristo y de todas estas cosas, para que de pronto me dicen que ahora va a sobreabundar la gracia de Dios en mí, para sacarme aún a pesar de mi condición. Cuando Dios nos lleva a un extremo semejante, es porque el amor de Dios nos quiere rescatar. Dios nos quiere llevar al punto de hacernos trizas y pedazos. Y por eso es que la gente, mira, hasta el día de hoy, yo en vez me pongo a pensar en el verso, digo, la verdad es que la gente no entiende nada, porque a lo mejor se lo predica. De cómo Dios una vez lleva al profeta a la casa del alfarero y de pronto está haciendo una masija y en el medio de todo, de pronto le termina a deshacerla porque está en el poder de su mano hacerla como él le da la cara. Muchas veces esos versos son citados sin a veces entender verdaderamente lo que Dios nos quiere decir. Antes, hermanos, el descaro de una humanidad completa que dice, vemos cuando Dios sabe en realidad que es ciega, una humanidad entera no es el mal de que Dios visita este caso y que veis a la escritura, entiendes, como estaba diciendo en su comienzo, esos versos, al pasar Jesús dio. Y la realidad es que nosotros muchas veces pensamos que estaban hablando de aquel hombre, pero yo veo en ese hombre un tipo de tipología representativa de cualquiera de nosotros. Cieros totalmente a como Dios hace las cosas. ¿Por qué no admitirlo? ¿Por qué no decir la verdad? Jesús dice, solo yo te puedo dar la vista. Imagínate que tú fueras ese hombre y que pase por ahí y ya que usted es acostumbrado a estar ciego. Mire, ¿sabes que cuando la gente se acostumbra a alguien ya no quieren hacer las cosas distintas porque te echan a perder la rutina? La rutina es despertarte, no ver nada, echarle un poco de agua en la cara, no poderte mirar en el espejo, ya estás acostumbrado. ¿Tú te imaginas la primera vez que ese ciego se tuvo que mirar y de pronto vence en el espacio de mi ciego? ¿Y quién es ese que está ahí? ¿Entiendes? No lo conocía, no sabía quién era esa persona, pensó a lo mejor que era distinto. ¿Entiendes? Muchas veces no nos damos cuenta porque la oscuridad es tan grande porque Jesús puede repelar la vanidad que es la percepción del hombre para que de pronto lo diga, conmigo va a cambiar la cosa. Porque ahora lo que vas a poder decir, yo veo. cuando su palabra dice que el mundo entero está sin él, bajo oscuridad, hermano, es una realidad. Hay simbolismo involucrado, pero es un tipo de ceguera que no se puede ignorar. La vanidad esconde los defectos de la culpabilidad, de la misma forma que el espejo escondía del cielo la realidad de su fisionomía. Él no podía decir cómo él lucía. A lo mejor le preguntó a otra persona, ven acá, mamá, yo soy lindo, feo. Imagínate la mentira que le dijo su madre porque yo jamás he visto, entiendes, un niño nacer, todos son lindos y preciosos. Jamás he visto una madre bebé. Y la verdad que choco con mi propia experiencia porque qué pollo cuando nace, tú has visto un pollito de una vena así sin plumas ni nada. Yo la verdad que no veo la belleza ahí, pero si tú ves ese pollito un mes o dos veces después cuando le sacan plumas, después te dicen wow, qué cambio más grande vivo aquí. Porque Dios sí sabe embellecer la vida nuestra. Él sí sabe daño la matiz correcta, pero para eso Él necesita tiempo obrando en nuestra vida. Si su sangre limpia aún de los pecados que disfrazan de inocentes simplezas muchas veces a criatura, por esto es que el hombre resalta, hermanos, por ser el caso de ceguera espiritual del cual yo quiero verdaderamente hablarle y plasmarle en la conciencia para que digamos que no es por nacimiento que conocemos a Dios. Es por la formación que Dios nos da después de la esperanza de ser engendrado. no es lo mismo en la fe cuando una persona viene a Cristo la primera cosa que le dice cualquier pastor es muy simple. ¿Entiendes? si le pides perdón te perdona de todos los pecados te manda salen por la puerta de Dios no sabes absolutamente casi nada la única cosa que sabes es que te perdonaron miren mal no hay cosa más grande que el perdón por el cual no puede ser juzgado una persona que ha sido perdonada una persona que ha sido perdonada no está bajo ningún juicio pero eso no lo exonera sino de pecado porque cuando venga cara a cara con Jesús y le ofrezca de pronto ser sanado de su vista va a tener que determinar muchas cosas que re de verdad regresa ven acá y si no estoy contento después de ser sanado puedo regresar otra vez a ser ciego no entiende hay muchas personas que han sido perdonadas de su pecado y muchas veces quisieran regresar atrás no hay regreso el que el que pone el que pone su mano al arado no puede mirar para la madre ¿me entiende? Dios quiere que continúe no quiere que continúe porque Dios es malo quiere que continúe porque él es bueno porque él sabe que tiene cosas mucho mejores para ti porque él sabe cómo te quiere bendecir y cómo él quiere manifestar cosas extraordinarias ok si queda ciego por rechazar entonces sería culpable de algo peor de no aceptar el perdón que lo hubiese salvado y esto verdaderamente me obliga a pensar en las palabras de los discípulos mira lo que le dicen al señor rabí quiere decir maestro maestro quien pegó fíjese que la percepción de ellos es equivocada ellos estaban buscando a alguien culpable quien pegó a quien le vamos a echar la culpa eh porque el ser humano siempre quiere echarle la culpa a alguien de una condición que nadie tiene la culpa esta serán los padres no fue los padres entonces son culpables y de pronto para la respuesta de Jesús como que sino para que las obras de Dios se manifiesten en él muchas veces hermanos no se esperan de que nosotros tratemos de culpar a a otras personas con problemas que no es la culpa de nadie es más algunos le hicieron la culpa a Dios la culpa es de Dios porque lo hizo siempre tiene que ser Dios malo tiene que ser verdaderamente malo Dios porque si no porque hizo eso así ahora les voy a revelar un grande secreto en el medio de todo esto un secreto muy grande dijo Jesús me es necesario hacer las obras del que me envió quiere decir que tú estás siguiendo un patrón que el Padre te ha revelado entre tanto que el día dure mira esto ¿dónde está el secreto? en la duración del día en que tú enfoques no el problema no la culpabilidad no a quién le vamos a echar la culpa ¿quién tiene culpa por lo que te pase a mí o te pase a ti? Dios está mirando más allá de echarle la culpa a nadie ni a mí ni a tus padres ni a nadie sino porque Dios quiere manifestar en la vida tuya algo grande algo que solamente Dios sabe algo que transciende toda percepción humana y escuchen el secreto este verso contiene mucha belleza sobre la historia porque los discípulos están juramentados a predicar con él el evangelio y ellos también el día les transcurre y les pasa y necesitan lograr alcanzar a alguien más mientras dure el día en otras palabras de la misma forma que Jesús estaba preocupado de que su día terminara tú y yo tenemos que preocuparnos de que nuestro día termine o nuestra vida termine si me permiten decir esto así o el diapso termine en el cual ya no podamos trabajar porque la única oportunidad que tenemos para enterar la historia de alguien es que tú y yo lleguemos con la palabra y podamos rescatar a una persona de sequera rescatarlo de la ignorancia y traerlo a los pies de Jesús y todo para que para que nadie se pida Jesús intensifica inclusive el dilema mientras dure el día mientras la advertencia esté en pie porque hay tiene que haber advertencia porque Jesús mismo dijo la noche viene la noche viene cuando nadie puede trabajar tú y yo lo vamos a tener y la insistencia aquí está ya no en el Señor sino en lo que tú y yo vamos a hacer cometiendo decimos nuestras vidas van a ser provechosas para ellos quiere decir que de la misma forma que Jesús sintió la urgencia sobre su vida la tenemos que sentir tú y yo quiero decir que todos deben acudir a la tarea todos tienen que decir aquí está la mano mía si hoy día Paola no hubiera dicho a mí yo sé cortar ese video y yo quedarme en el pleco yo lo he hecho en otras ocasiones pero se conviene a veces cómo hacerlo y todos necesitamos de la ayuda de alguien que nos dé la mano para alegrarnos para contestarnos para dar un paso hacia adelante entiendes de pronto nos vemos en la necesidad de experimentar la refutación que todos que tenemos que hacer nuestra parte de cooperar con la evangelización del mundo no es sólo indiferencia si no lo hacemos es pecado quiere decir que nos volvemos culpables cuando no entendemos el secreto que no se trata de culpar a nadie sino introspectivamente darnos cuenta que podemos posicionarnos nosotros en una condición en la cual no deberíamos tener que estar si participamos en la parte positiva la muerte frena toda actividad humana espiritual donde nuestra vida terrenal conciende ¿por qué? porque va a terminar un día pero la función espiritual no puede dejar de ser paralizada tenemos que desarrollarla hermano con énfasis el día es corto mira este es un pensamiento que lo extraigo yo de un libro en particular hebreo muy particular llamado Pinque Abot Pinque Abot es una obra maestra hebrea que quiere decir los dichos de los padres escuchen este dicho hebreo el día es corto la pared es grande y los trabajadores son lentos ¿cuántas veces nos vemos rodeados de trabajadores lentos ¿verdad? pero la recompensa escucha y el señor de la casa está urgido ¿eh? cuántas veces tú no sientes la presión de los señores de la casa que quieren resultados sobre la obra que tiene que realizarse y siempre se trata de identificar a un trabajador lento por lo cual hay urgencia de que realizamos la obra y tú me dirás ¿qué tiene que ver con Jesús? tiene que ver todo porque Jesús era judío y Jesús sabía del pinquete abuso él sabía de este libro nadie podrá trabajar si vas a hacer algo por Jesús hazlo ya puede parecer simple tú creerás Antonio que lo que estás haciendo es poco pero es mucho por lo que implica y dice la escritura entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo y usted debe decirlo también y no actuar como alguien que sigue en oscuridad porque ninguno de ustedes está en oscuridad hemos sido iluminados por la luz del setor y fíjate como dice el texto que leímos verso 6 dicho esto escupió en tierra hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo uno dice porque el repercute y se recalca y se recae sobre el lodo lo más general que es el lodo porque al fin y al cabo ustedes y yo no nos hemos dado cuenta de lo que somos es un cuñado de lodo ¿me entienden? que fue forjado por la mano de Dios en este sentido algo sin valor para convertirlo en oro espiritual oro espiritual el concepto más elevado que puede tener Dios de ti es reflejado en una expresión semejante a esta ¿cuánto? que Dios te quiere usar a ti como si tú fueras un cuñado de oro en la mano de Dios el polvo escuchen esto no se pierdan este detalle estoy por amarrar y concluir el polvo lo convirtió en colinio un término escritural pero traído y extraído de la medicina y aplicado a una iglesia de Apocalipsis porque en el capítulo 3 de Apocalipsis se le habla a la iglesia de la odisea y se le dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Dios dice obten de mí oro yo le acabo de decir que aquel polvo aquel fango aquel lodo que tomó en la mano y escupido en él literalmente es oro refinado en fuego por las manos de Jesús que viene a ser la vida tuya y la mía y de cualquier otro que Dios quiera usar para que seas rico en otras palabras la gente busca ser rico y solamente Dios te puede hacer rico cuando él coge el polvo o lodo y te vuelve en oro refinado y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colillo para que vean que quiere decir que si aquel lodo que Jesús tomó lo escupere y se lo pega y después le dicen para si lo es corre y si lo es como lo vieron ahí mismo en el verso significa enviado tú y yo hemos sido enviados a una función específica la cual tenemos que desarrollar para que verdaderamente nuestra vida entiende sea un día dictaminada como oro refinado dice yo escucha esto tú quieres abrir un verso fuerte mira esto es para que te dé a ti y a mí dos cachetadas en el día de hoy yo reprendo y castigo a todos los que amo entiende de tu maletaje oye Dios se la trae con nosotros yo reprendo y castigo a todos los que amo pues sé celoso arrepiéntate yo no sé por qué la gente entiende tanto conflicto con un término tan perdonativo como arrepiéntate oye discúlpate y para adelante en otras palabras no te quedes tú comprendes cimentado en el error sé celoso y arrepiéntate y ve para adelante entonces mira el lío como se fofa mira esto está hablando de amarrar este cajete entonces los vecinos los que antes le habían visto que era ciego decían no es éste el que se sentaba y bendigaba la gente siempre van a apuntar aquí van a mirar ayer lo que tú hiciste ayer ¿eh? no mores Cristóbal es lo que hiciste ayer lo que vas a hacer hoy y vas a hacer mañana piensa no en que caíste en un momento dado sino piensa en cómo te levantas y cómo sigue para adelante en el nombre del Señor cómo es que vas a vencer sobre todas las cosas y otros decían Él es lo afirmaban Él es es el bendito y otro no, no, no es que se parece se parece no es Él es que se parece pero tú sabes de dónde viene el golpe cuando decían en ese momento déjense de confusión porque yo soy el bendito es que me quedaría todo ahora lo que pasa es que no seca lo que tú tú encuentras antes estaba ciego ahora veo y ahora ¿qué hago? y no le dan tiempo a respirar ni a pensar porque le dijeron ¿cómo te fueron abiertos los ojos? eso es lo que queremos saber de ti oye todo este tiempo no le hacían caso el tipo pidiendo una cuara y el escribir y nadie le daba una cuara y los que le daban el que le daban la cuara y seguían delante o le importaba poco lo que pensara tú comprendes el cielo y ahora quieren saber y demandan respuesta de Él de poco le fueron abiertos los ojos y qué cosa es lo que Él puede decir bajo esa circunstancia aquel hombre aquel que se llama Jesús hizo lodo cogió fango y con ese fango me lo puso en los ojitos me lo restregó le echó saliva le dijeron pero le puso los ojos en ti que estaba húmedo y en esas condiciones uno estaba viendo tiene que ir y sabía este amigo ciego y él podía ir con los ojos cerrados lleno de fango y de lodo y él podía ir para siloé porque él sabía todo el espacio y no te tenía que llevar va a trabajar aprendió a ser un enviado mira hay personas que usan terminología bíblica mala por lo que el día de hoy para decir yo soy un enviado y acaso no somos todos enviados tú eres enviado Paola tú eres enviado Cristóbal tú eres enviado todos fuimos enviados para siloé pero hoy día el peligro es que coge un verso bíblico le da una vuelta para que signifique una cosa que no es ok siendo todos enviados ¿qué hice? pues fui para siloé llegué allá me lavé y cuando me lavé que me quité aquello de pronto empecé a decir perdón acá ¿qué es esto? ¿qué me ha pasado? y empecé a ver pero no lo dejaron tranquilo siguieron insistiéndole ¿dónde está él? y a ti y a mí en un futuro centrado nos van a preguntar lo mismo ¿dónde está él? es más ya nos lo han preguntado mil veces también y para protegerlo para protegerlo el cielo dijo no sé mira los cielos saben más que tú y yo porque se tienen que saber todas las cosas de memoria ¿entiendes? ellos preguntan ellos saben calculan tienen un concepto de orientación que no lo tienen mucha gente con visión pero vamos a decir que él no supiera vamos a decir que había un motivo ulterior ustedes si saben dónde está Jesús hoy día tú me dices pastor yo no sé si tú sabes la Biblia dice que él está sentado a la diestra la del Padre intercediendo por ti y por mí es que tiene presente y en el medio de todas las cosas está tan pendiente de mí porque él no te va a dejar y él no te va a abandonar tú no te vas a extraviar la Biblia dice y promete en uno de los profetas dice el que ande en este camino por torpe que sea usted sabe lo que significa la palabra torpe por si no lo sabe tonto bruto estúpido ok y está hablando de ti no de la prójima que está al lado tú ok tonto bruto dice no se perderá quiere decir que nosotros que a lo mejor no seamos los más brillantes tú comprendes que no entendamos tú ni en las cosas ni aún nosotros nos vamos a atender porque él cuida de nosotros estemos en pie en el día de hoy que Dios en el día de hoy va a tomar tu verilidad y te va a llevar a tu fortaleza me escuchas hombre mujer a quien le hablo hoy día por el internet